¡Muchas gracias! ¿Cómo están esas 150.000 almas que se reunieron el día de hoy? 150.000 personas, más de 150.000. Quiero que me escuchen hasta allá, atrás de la glorieta Insurgentes, donde nos están viendo en pantalla. Muchas gracias de todo corazón a todos por acompañarme. De manera muy especial, quiero oír ese saludo, esa voz, y les quiero dar las gracias de corazón a las que mandan en esta ciudad. ¿Dónde están las jefas? ¿Cómo están estas jefas? Quiero darles las gracias a todas, a todos ustedes de corazón por estarme acompañando el día de hoy. A todos estos hombres, todas estas mujeres del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de la sociedad civil. Todos, todos aquí reunidos, les quiero dar las gracias. De todo corazón, sobre todo, no nada más por acompañarme, sino sobre todo, porque me permiten demostrar una vez más que aún contra todo pronóstico, cuando nos proponemos algo, claro que lo podemos lograr. ¿O alguien tiene duda quién va a ser la próxima jefa de gobierno de esta ciudad? ¿Está claro, verdad? ¡Marrales! Vamos a bajar las banderas, compañeros y compañeros, para que vean ver los medios de comunicación, estén en concentración. Quiero agradecer de manera muy especial, no solo en su presencia, el trabajo, la interés, la valentía con la que ha participado en este proyecto, un proyecto que vamos a ganar. Un hombre echado para adelante, que le han echado con todo para doblarlo, pero él aquí está y va a ser el próximo presidente de la República, ¡Ricardo Anaya! ¡Bienvenido! Yo quiero decirles, amigas y amigos, que lo más importante para mí ha sido contar con este apoyo de todas y de todos ustedes, para poder demostrar que esta es una ciudad de oportunidades, y que cuando uno se lo propone, podemos salir adelante. Ustedes conocen mi historia, es una historia como la de muchas y muchos que están aquí, porque a mí siempre me ha dado mucho orgullo reconocer que igual que muchos aquí presentes, yo también vengo desde abajo. En español quiere decir que vengo de rifármela desde abajo, como lo hace el pueblo mexicano, como lo hacemos los chilangos. Y también me han dado la oportunidad de confirmar que esas historias que a veces nos quieren contar, sobre todo a las mujeres, no tienen que ser ciertas. A mí me dijeron, en esta historia de vida, que yo no iba a ir a la escuela, que no iba a ser profesionista, porque era mujer. Yo no me creí esa historia. Empecé a trabajar a los 15 años y aquí estoy, abogada, maestra en administración pública, y voy a ser la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Así que yo no me creo esas historias. Desde muy joven, como todos los que vivimos en esta ciudad, yo también empecé a tener mis sueños. Yo soñé con ser sobrecargo. Soñé también con ser diputada. Soñé con dar noticias en la tele. Y cuando yo comentaba mis sueños, lo hacía en una colonia popular de esta ciudad, donde nací, en la colonia Tránsito. Y la gente me decía, eso no es para ti. La gente quería venderme esas historias. No lo vas a lograr. Eso no es para los que nacemos aquí. Y una vez más, yo no me creí esa historia. Pero cuando me la decían, es cierto, tenían razón. El tiempo demostró que tenían razón. Esa historia no era para mí. Porque no solo me convertí en sobrecargo. Me convertí en dirigente nacional de sobrecargos. Sí tenían razón. Porque no solamente me convertí en diputada. Me convertí en tres veces diputada. Una vez senadora. Tres veces integrante de gabinete de esta ciudad. Y por supuesto, con mucho orgullo, presidenta nacional del PRD. Esta era la razón que tenía. Y hoy vengo a esta contienda. Una contienda donde otra vez nos quieren vender ideas. A mí me dijeron que esta elección ya estaba ganada. A mí me dijeron que no perdiera mi tiempo. Que el PRD iba a desaparecer. Que no iba a haber frente. Que todos se iban ahí a buscar un hueso. Que no había esperanza. ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿A poco nos estamos creyendo esa historia? ¿Verdad que no? Y como todo lo que he hecho en mi vida, se los digo y por eso estoy contenta, viéndolos de frente el día de hoy aquí. Porque también se las voy a cumplir. Esta batalla la vamos a ganar. Voy a ganar la Ciudad de México con el apoyo de todas y de todos ustedes. Vamos a ganar la jefatura de gobierno y vamos a ganar todas las alcaldías, mis compañeros que están aquí presentes. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Claro que vamos a ganar! Esta campaña Esta campaña a mí me ha permitido varias cosas. Me ha permitido por un lado vivir lo que hoy está viviendo esta ciudad. He podido ver a lo largo de esta campaña que en esta ciudad todavía hay pobreza. He podido ver en esta campaña que la gente tiene miedo. Eso es cierto, la inseguridad que vive todo el país también ya le pegó a la Ciudad de México. Sé que hay desigualdad. Sé que la gente está enojada y con justa razón porque todos los gobiernos, de todos los niveles, de todos los colores le han fallado a la ciudadanía. Y hay que reconocerlo porque si no lo reconocemos no lo vamos a resolver. Yo he sido autocrítica y estoy obligada a hacerlo. Actuar con toda responsabilidad. Pero también les quiero decir qué es lo que he visto en esta campaña. He visto a un proyecto, el otro, con el que vamos a ir a enfrentarnos este primero de julio y al que no tengo duda que le vamos a ganar. Pero he visto que ese proyecto lo que hace es señalar los problemas. Es decir a la gente que esos son los problemas y los hacen más grandes. Porque fíjense ustedes qué posición tan cómoda agarra. Ellos dicen que de estos 20 años de gobierno donde muchos de ellos estuvieron aquí también con el PRD todos más bien no muchos todos estuvieron aquí ahora resulta que lo bueno de estos 20 años se lo llevan ellos. Todo lo bueno lo hicieron ellos. Y lo que no sale bien lo que tenemos que arreglar todavía resulta que eso es del PRD. Eso en español se llama poca responsabilidad. Poca responsabilidad. ¿No es cierto? Sí. Qué poca responsabilidad tienen, ¿no? Pero nosotros no vamos a actuar así. Nosotros somos gente responsable y yo con toda responsabilidad reconozco que hay cosas que resolver. y junto con mis compañeros hombres y mujeres que nos quedamos para defender este proyecto vamos a sacar adelante esta ciudad. Por eso todas estas propuestas que aunque les duela y les pese a los del otro proyecto son las mejores propuestas y no porque lo diga yo porque como a ellos les gusta mucho creer en los estudios y en las mediciones justo un estudio de la UNAM del Politécnico y de la UAM dice que de los tres candidatos con posibilidades a llegar a la jefatura de gobierno son las propuestas de Alejandra Barrales las mejores propuestas y esas propuestas esas propuestas ustedes las conocen y me han ayudado a correr la voz muy importante lo quiero ratificar porque quiero que sigamos pasando la voz mi primer compromiso muy importante voy a trabajar para volver a ser de la Ciudad de México la más segura de todo el país no tengan duda lo vamos a lograr porque a diferencia del otro proyecto nosotros cuando vemos la crisis cuando vemos el problema no proponemos el perdón para el frente ante la delincuencia no hay amnistía no vamos a perdonar a los secuestradores a los violadores a los narcotraficantes a los que le quitan la quincena la gente en sus camiones yo les digo con toda claridad para que los delincuentes vayan buscando a qué se van a dedicar vengo con todo y voy a sacar al narco de esta ciudad me cueste lo que me cueste y ustedes me conocen y saben que vamos a cumplir porque soy mujer de palabra claro que se puede y qué vamos a hacer nosotros con la ley en la mano con mano firme con cero tolerancia a la delincuencia nosotros vamos a ganar esta batalla pero también le vamos a entrar al fondo vamos a ir al verdadero cambio todos los niños y los jóvenes de esta ciudad van a estar en la escuela por eso el programa para las jefas 2.500 pesos mensuales a las jefas de esta ciudad para que lleven a los hijos a la escuela para que tomen sus cursos de nutrición de escuela de padres para que no se nos quede ninguno fuera y algo muy importante vamos a garantizar escuela a los jóvenes todos los jóvenes de esta ciudad van a estar estudiando ninguno se nos va a quedar fuera por cuestión económica a todos los jóvenes apenas lleguemos a la jefatura de gobierno los que están en preparatoria y en universidad transporte gratuito para todos ellos ninguno se nos va a quedar fuera y vamos por esa parte la que todos queremos queremos el renacimiento de nuestra ciudad es muy difícil que a esta ciudad le vaya bien si a todo el país entero le está yendo terrible sobre todo con la inseguridad con el desempleo con las adicciones por eso una vez más esta ciudad va a marcar su propio rumbo vamos por el renacimiento de esta capital en aquellos terrenos que están vacantes próximamente donde se va a mover el aeropuerto nos va a dejar un gran espacio y ahí vamos por la ciudad universitaria dos para esta capital la UNAM la UAM el Politécnico el TEC la Ibero todas esas van a estar ahí y vamos también por un Chapultepec número dos para el oriente de la ciudad porque el oriente de esta ciudad Quistapalapa Tlahuac Milpata Xochimilco necesitan que les echemos la mano y cuando llegue Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno vamos a poner el oriente de la ciudad por delante no tengan duda ahí va a estar el renacimiento de nuestra ciudad porque la gente de esta ciudad no quiere solamente apoyo ustedes lo saben muy bien la gente de esta ciudad quiere educación y empleo quiere salir adelante con sus propios esfuerzos yo quiero reconocer el apoyo que le duele mucho a mis adversarios un apoyo que me ha acompañado durante muchos años porque soy una mujer congruente y siempre he sido aliada de los trabajadores sindicalizados de este país por eso les quiero dar las gracias a los bomberos a todos los trabajadores a todos los trabajadores sindicalizados que están acompañándonos aquí porque hoy ya vi que llegaron aquí con nosotros trabajadores trabajadores de los diferentes gobiernos para que no se equivoquen para que no se equivoquen no crean que solo es del gobierno de la ciudad también les quiero dar las gracias a los trabajadores del gobierno federal a los de aviación a todos los que están aquí el día de hoy haciendo presencia y les quiero decir como lo he venido confirmando efectivamente cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno va a ser el triunfo de la clase trabajadora de esta ciudad no tengan duda vamos a tener mejores condiciones de trabajo porque por eso he luchado toda mi vida se los quiero decir porque en el otro proyecto no lo entienden en el otro proyecto ofenden la inteligencia de la gente diciendo que los obligamos a votar ustedes creen capitalinos que están aquí ustedes creen que después de tantos años de lucha tanto trabajo tantas vidas que nos costó ustedes creen que en esta ciudad algún chico se va a quedar callado si lo quieren obligar a votar claro que no verdad bueno a menos que estuviera en el otro proyecto donde calladitos se ven más bonitos ese no es nuestro caso aquí vamos a ganar por la buena vamos a ganar con votos de carne y hueso y les quiero decir también que esta campaña nos ha permitido desnudar todas las mentiras que nos han venido contando los del otro proyecto que se quieren hacer pasar por los puros pero los puros mentirosos disimuladores porque ya se los dije en su cara hasta donde me dejaron acercar yo se los quería decir más de cerca pero no nos dieron oportunidad y yo les quiero decir amigas y amigos esta campaña ha dejado claro algo que es muy importante nos quería convencer que ya estaba todo ganado y hoy el mensaje es muy claro hay competencia y vamos a ganar la jefatura de gobierno eso está claro yo quiero invitarlos vamos a ganar vamos a ganar yo quiero invitarlos amigas y amigos a que nos veamos unos a otros todos los que estamos aquí todos todos tenemos algo en común podemos tener diferencias porque en este proyecto se va a detener diferencias y ahí está nuestra riqueza verdadera en este proyecto tenemos un objetivo en común vamos a seguir luchando para sacar adelante a este país y nos vamos a encargar de que esta siga siendo una ciudad donde llegue quien llegue a la presidencia de la república esta ciudad va a seguir teniendo como jefes a los chilangos aquí mandamos los chilangos y de eso nos vamos a encargar quiero pedirles que en esta recta final estamos a ocho días el próximo domingo a estas horas cada quien estará cumpliendo con su deber con su responsabilidad y yo les quiero pedir que vayamos con fuerza que igual que siempre lo hemos hecho como yo también lo he hecho cuando de repente me canso cuando de repente pienso que son muchos los que se siguen resistiendo yo vuelvo yo vuelvo a cargar pila y vuelvo a cargar energía cuando veo las caras de toda esa gente que viene de lejos todos esos adultos mayores que nos saludan con esperanza que quieren mejor vida que quieren educación que quieren salud que quieren alimentos que quieren vivir con dignidad que quieren una vivienda a todos ellos yo les digo que esa es la razón de este frente y que por eso vamos a luchar les quiero pedir amigas y amigos que en esta recta final entremos con todos que vayamos a visitar a todos que volantemos en todas las calles y todas las casas porque tenemos que defender a esta ciudad en esta ciudad no cabe el autoritarismo en esta ciudad hemos luchado las mujeres para ser mujeres libres me da mucho gusto que este próximo primero de julio los capitalinos vamos a decidir que mujer queremos gobernando la ciudad me siento parte de esto pero yo no luché para que llegue una mujer a obedecer yo luché para que llegue una mujer a gobernar y esa mujer se llama Alejandra Barrales por eso vamos a ganar el próximo primero de julio que viva el frente que viva Ricardo Amaya vamos con todo nos necesito con coraje nos necesito con amor por esta ciudad no tengan duda vamos a ganar y vamos a sacar adelante a la gente de esta ciudad que viva que viva la ciudad de México que viva que viva las mujeres de la ciudad de México que viva el frente vamos con todo hasta la victoria gracias ¡Gracias!